Hola, hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta. El día de hoy me verán como muy india y verán ¿por qué? ¿por qué? Pues seguramente ya habrás leído el título del video. Hace dos meses mi, bueno, Ramán ha llegado de la India y mi suegrita ha mandado ropa para mí. La verdad no les había hecho este video porque la ropa es un poco grande para mí y el día de ayer hablando con ella me comentó que no me preocupara que cuando ella viniera me la iba a ajustar a mi talla, pero pues no me pudo esperar un año o el tiempo que sea hasta que ya venga. Así que he decidido pues mostrárselos tal cual están. La verdad a mí me gustaron mucho, pero por esa situación de que no me quedan adecuadamente, pues no los he podido utilizar y por otro lado estoy contenta de decirles que el nombre del canal ha cambiado. No sé si te has dado cuenta de ello, pero ya no solamente somos historias en frontera, sino que se ha añadido dos palabras. Una es latina india y les voy a platicar un poquito del por qué antes de iniciar con la pasarela india. Les platico que hace un video anterior les comenté que se venían cambios para este canal y uno de ellos es el cambio del nombre para llegar a más personitas que estén interesadas en este tipo de videos. Que básicamente si analizamos básicamente es la conjunción de dos estilos. El estilo de vida indio y el estilo de vida latinoamericano, en este caso mexicano. Como ustedes saben y si no lo saben, pues se los comento. Yo he vivido por varios periodos en la India, un total de un año y pues Ramán, su país natal es de pues es la India. Entonces pues aquí hacemos una conjunción básicamente de estas dos culturas llevando a cabo pues tradiciones o cuestiones de nuestros respectivos países y pues las llevamos a cabo en conjunto con nuestras diferencias culturales. Entonces bueno, yo creo que con este nuevo nombre podemos llegar a más personitas y también otra cosa importante que quiero platicarles es que estoy buscando un nombre para nuestra comunidad. Así que si tú pues quieres dejar una idea de cómo se podría llamar nuestra comunidad para yo referirme a ustedes, pues se los agradecería mucho ya que ya este canal tiene alrededor de unos ocho años y no tenemos nombre para nuestra linda comunidad. Entonces bueno, ahí se los dejo de tarea y ahora sí se les voy a mostrar lo que mi suegrita ha mandado desde la India. ¡Vamos! Voy a mostrarles este curti que no me lo mandó mi suegra. Este yo ya lo tenía, pero pues si ustedes quieren que les haga un video mostrándoles los curtis que tengo de el tiempo en donde yo pues viajaba a la India y pues todo lo que me compré. Bueno, no todo lo que me puedo traer aquí a Canadá, pues escríbanmelo y pues ya les haré un videíto exclusivo de esa ropa de acuerdo a como a mí me gustaba, ¿no? O sea, no les voy a decir que yo soy experta en el Indian Fashion. La verdad es que hay muchas cosas que a mí no me... digamos... pues hay muchas cosas que yo no sé y que he aprendido sobre el camino y hay otras cosas que sigo aprendiendo y que nunca lograré entender. Por ejemplo, este de aquí, la dupata que siempre la llevan así, para mí se me hace un poco incómodo por esta situación de que siempre se está cayendo y cuando entras al templo, un ejemplo, y tienes que, no sé, cubrirte la cabeza y estar así, de repente para mí suele ser incómodo porque de repente te agachas y esto ya se te cayó y que el peinado... entonces, bueno, hay muchas cosas que yo no logro entender del Indian Fashion, pero pues vamos a mostrarles lo que mi suegrita ha mandado. ¡Vamos! Y bueno, chicos, pues este es el primero. A mí la verdad el color me encanta. La tela es muy flexible y algo, si tú eres nuevo en esta onda de la India, si quieres viajar a la India y no sabes qué ponerte o no sabes cómo pedir, te comento que este, por ejemplo, se llama curti y tiene, pues, aperturas en esta parte de aquí. A mí la verdad los curtis me encantan. Y este de aquí se le llama pijama, es curti pijama. Ya sé que suena como para irse a dormir, pero, este, siempre el curtis ya lo puedes llevar con pijama o con un legging, pero bueno, este tiene como conjuntito y a mí la verdad me gusta. Y algo de lo que no vas a estar acostumbrada si eres nueva en esto es a usar este pedazo de tela que al principio, la verdad, a mí, pues, no entendía el por qué, pero es, si te quieres ver como fashion en la India, tienes que usar esto. Esto es como un símbolo de elegancia, ¿vale? Entonces, si tú quieres que la gente vea que está completo el outfit, pues, debes llevar esto. Esto es como un símbolo de, como de que, elegancia, de que te ves como bien, ¿saben? Entonces, bueno, así. Y, pues, ya es, si vas a un templo o así, pues, ya no tienes que preocuparte como que me vaya a cubrir la cabeza, porque con esto te puedes cubrir la cabeza. E incluso si hace mucho frío, pues, lo puedes usar de igual manera. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Cuando estuve en la India jamás usé ropa de invierno, entonces, también soy como nueva. Es un poquito pesada, pero no tanto para incomodar, ¿saben? Entonces, bueno, pues, este es un color muy planito. Como les dije, pues, me queda grande de esta parte. Aquí dirán, no, Pau, te queda bien, te ajusta. Antes, cuando yo viajaba a la India, me quedaba y era lo que usaba. Ni siquiera me preocupaba por ajustarlo. Pero hay un trasfondo. Cuando tú llegas a India, ves a las mujeres con esta parte, pues, ajustadita, ¿saben? ¿Ves? Ves a las mujeres que buscan la manera de acentuar sus curvas, de que se vea forma. Entonces, bueno, pues, eso es lo que mi suelita va a hacer con estos. Les va a dar, pues, digamos, la forma, ¿vale? Para mí. Ahorita estoy usando este pantalón. Estoy usando un legging abajo y mi pantalón. Pero quiero platicarles que los pantalones indios, esto es lo que pasa. A mí se me hace como que muy raro porque hay veces, o sea, yo estoy acostumbrada a que el pantalón me ajuste, ¿vale? Pero muchas veces se les llega a hacer estas bolsitas de aquí y, pues, hace ver como que más aguitado el vientre. Pero, bueno, lo tratamos de disimular, ¿vale? Les voy a mostrar el siguiente. ¿Qué les ha parecido este? De 1 al 10, ¿eh? De 1 al 10, déjenlo en los comentarios. Vean, pues, los detallitos y todo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? A ver, chicos, les muestro este que ya me he adelantado ponérmelo. Este me lo he puesto, pero en sí, este viene con un pantalón, ¿vale? Viene con este pantalón. Igual es, pues, la pijama, trae bolsitas, trae bolsitas, ¿vale? Y este lo puedes usar ya sea con leggy o con pantalón o con su pijama. Este es cerrado, chicos. Este es cerrado, como pueden ver, es cerrado. Pero, te quiero platicar algo. Nosotros, pues, en Latinoamérica, si vemos que este viene como casi de la rodilla, no nos importaría y no usaríamos nada abajo, ¿no? Sería como un vestido. Pero, te platico, que si vas a limpiar, te tienes que poner ya sea un leggy o la pijama del vestidito, ¿vale? Porque, pues, te van a ver raros, se van a ver incompletos, ¿vale? Entonces, sí o sí, te me pones la pijama o el leggy, ¿ok? No vayas a andar dando exhibiciones porque la mirada de los hundios los puede llegar a ser muy, muy incómoda. Entonces, bueno. Les muestro. Bueno, a mí este diseño no me había gustado mucho, pero ahora que me lo pongo con el legging, la verdad es que me agrada, me gusta cómo se siente, se siente como libre, me siento cómoda. Y, pues, bueno. Si les ha gustado, del 1 al 10, igual déjamelo. Y me voy a ir a probar el, ok, vale. El siguiente que ya me he puesto, que les voy a mostrar. Viene igual, de igual manera, con su dupata y con la pijama. Vale, entonces, ahora sí, se los voy a mostrar de lejos. Y les voy a mostrar que, de igual manera, es su opción si quieren usar la pijama o el legging. Yo, por ejemplo, ahorita no me he puesto la pijama, pero este me gusta mucho. Este fue uno de mis favoritos. Verán que la ropa es un tanto oscura. A mí me gusta el negro, ¿vale? Entonces, también me gustan los colores, pues, chillantes, llamativos. De hecho, por eso se caracteriza la India, ¿no? Por tener mezclas de colores que nosotros normalmente no usaríamos. Pero creo que esta vez mi sobrita me quiso mandar cosas que fácilmente yo pudiera utilizar. Miren, de igual manera, este trae, pues, su dupata, como les comento. Esto es como para hacerlo más elegante. Aunque ustedes se legan y dicen, no, pero es que a mí se me cae, como les comento. Yo, yo de verdad veo que las mujeres de la India, hay veces que incluso traen así su pata, así, y empiezan a hacer rotis. Y yo digo, madre mía, que si yo estuviera haciendo rotis, a mí esto, ¡puf! Se me caería, ¿no? O sea, como que lo ensuciaría todo el tiempo. O sea, para mí es como muy incómodo. Algo que les recomiendo también es checar las costuras de sus vestuarios o de su ropa. Porque hay tipos de tela que por dentro te pueden llegar a picar, ¿vale? Por ejemplo, aquí en esta parte de aquí, ven la costura. Este tipo de telita sí te llega a picar. Y después de un rato puede llegar a, pues, lastimarte o a rasguñarte. Entonces, siempre, y este es un consejo que incluso Ramán me dio, siempre, siempre, siempre checa las costuras de adentro. Porque luego nosotros estamos acostumbrados, ¡ay, sí, se va! ¡Está muy bonito! ¡Mira qué decorado! Que no lo habla. Pero siempre checa que lo que sientas que te va a lastimar sea posible quitarlo. ¿Vale? O ponerte, puedes poner igual una blusita abajo y sin problema. Y como estamos hablando de ropa de invierno, entonces no creo que tengas calor. Me voy a poner este pantalón, la pijama, para que ustedes vean cómo se ve. Vean cómo los indios suelen coser los pantalones con un extra entre las piernas. Y algo curioso que les quiero platicar mientras me pongo esto es que la mayoría de las personas que hace la ropa india para mujeres no crean que es una modista, una mujer. En todos los casos, la mayoría de las personas que hace ropa de la india son hombres. Entonces, yo, porque antes, yo quiero platicarles que antes yo me ponía la ropa y sentía que el busto como que estaba muy, como que justo, ¿saben? Y todo lo demás me quedaba, pero aquí como justo. Entonces, me di cuenta que, pues, como que los hombres no tienen como mucho esa capacidad de poder identificar cómo poner esta parte en los pestarios. Yo no soy modista, no sé cómo, pero es una conclusión que yo he puesto. Claro que hay modistas mujeres, claro que hay personas que confeccionan ropa de mujeres, pero en su mayoría son hombres. Entonces, bueno, este ya es con el pantalón. De igual manera es una tela muy flexible, tiene sus bolsitas. Y de igual manera va abierto. Entonces, de este, ay, perdón, es que como que me falta el aire porque me estoy quita y pone, quita y pone. Les platico de este. Lo único que yo le veo como defecto es que siento que como aquí tiene como unos pies. No sé si lo pueden ver. Siento como que se levanta mucho de aquí y me hace ver como que más anchita, ¿vale? Pero a mí en lo personal este me gustó mucho. Me gustó mucho también el diseño de acá arriba, ¿vale? Y también les muestro que este no podía faltar el diseño de la dupata. De igual manera tiene, pues, algo de decoración. Entonces, bueno. El siguiente que les quiero mostrar es este de aquí. Este viene con pantalón, ¿vale? Y este no viene con dupata. Pero el pantalón, quiero que lo vean de manera. Tiene bolsitas, tiene bolsitas, ¿vale? Entonces, me voy a probar este y me voy a probar este de aquí. Que este no son dos piezas, es una sola pieza. Este brochecito tiene que ir cerrado. Y, pues, te da la opción de tenerlo abierto o cerrado, ¿vale? Y quiero que vean el diseño que tiene a los lados. ¿Vale? La tela es de igual manera muy suavecita. Los bordes de adentro están, la verdad, muy bien cosidos. Y, pues, vean la tela por dentro. Igual es muy lisita. Entonces, bueno. Pues, me lo voy a probar. Y, bueno. Vamos a hacer como el efecto como lo hacen en muchos videos. A ver si sale, ¿eh? A ver. Una. Dos. Tres. Pues, miren. Este, no me puse el pantalón. Porque, de igual manera, quiero que vean que lo pueden usar de igual manera con legging. Aunque, sí se vería muchísimo mejor con el pantalón. Este tiene un segurito aquí. Como les digo, tienen la opción de desaprovecharlo y tener como que se vea como un tipo suetercito. De igual manera, está bastante amplio. Tendría como que ajustarse más a las curvas de este cuerpo. Pero, como les digo, mi señorita va a acomodarlo. Y, bueno. Lo va a arreglar. Y, pues, bueno. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece este? Del 1 al 10. No te olvides. Déjalo ahí en los comentarios. Y, a ver. Me voy a poner este para mostrarles rápidamente. A ver. A ver. Eso de ponerse, quitarse, para mí puede llegar a ser muy tenioso. Vale. Este se supone que va así. Este es el conjunto. Y, bueno, chicos. Esto es algo muy personal, pero se los quiero compartir. Es decir, la ropa india, pues, tiene diferentes características, ¿no? Pero, en lo personal, yo siento que a mí hay veces que me hace ver como que más señora. Como con más edad. Yo se lo platiqué a Ramán y de igual manera me dice que es dependiendo. Hay ropa que te va a quedar bien por tu estilo de piel, por tu estructura de cuerpo. Pero hay ropa que no te va a quedar. Esta ropa que me mandó mi suegra, ella, pues, no sabe como que, en sí, como que mis gustos, qué colores, este, como la estructura en sí de mi cuerpo, ¿vale? Ella me lo mandó con mucho amor y mucho cariño, pero, pues, Ramán y yo llegamos a la conclusión de que, para mi estilo de piel, pues, colores más llamativos o más vibrantes, como que me hacen lucir más. Además de que, pues, la talla, la diferencia de, aún así sean centímetros, pues, marca la diferencia. Y, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando usan ropa de la india, pues, se llegan a sentir como un poquito raros. Y dicen, ay, es que esta ropa es como, no es como para mi edad. Bueno, pues, yo así en algunos casos lo siento. Y es por eso que es muy recomendable que cuando te llegues a probar ropa o cuando quieras algo, pues, estés muy consciente. Ay, perdón. Del tipo de ropa que te gustan, los colores, que ya tengas por, o sea, si vas a ir a la india, pruébate de todo, porque hay cosas que se te van a ver mucho mejor que otras. Que a lo mejor lo podemos ver en aparador y nos encanta, pero ya una vez puesto, pues, sí luce bastante diferente. Entonces, bueno, pues, les voy a mostrar la siguiente prenda que me emociona y me entusiasma mucho. Por ejemplo, Raman tenía muchas ganas de que yo usara un traje negro. Entonces, ha comprado este de aquí. De igual manera, este me queda bastante grande, pero me lo voy a poner de todas maneras para mostrárselos. Vean el diseño de la manga. Es igual un curti. Y este tiene su pijama. Este me parece que se llama Salvar. Pero no estoy muy segura, ¿eh? Este siento yo que es más típico como de la región de donde vive Raman. Estos pantalones como abombachados, ¿vale? Así lucen. Vean la parte de aquí abajo y me dirás, pero pa, ¿cómo se usa eso? Ah, bueno, pues te muestro. En esta parte de aquí tiene, pues, para meter una como jareta, creo que se le llama, o un listón, una cinta. Este se pone, digamos, me lo pongo y como la cinta está adentro, nada más la jalas y este pantalón se ajusta a ti. No crean que vas a andar así por la vida de, ¡eh! No, les voy a mostrar cómo se ve. Y de igual manera viene con su pata roja por dos diseños. Entonces, bueno, me la voy a poner y les muestro, ¿vale? Ustedes tienen que opinar qué les gusta, cuál les gusta. Este yo siento que es como que más típico de Panjá, pero sí, porque yo, la verdad, en ciudad no he visto tanto que utilicen este tipo de salvar camis, creo que se le llama. Sino más en el estado de Panjá, pero bueno, se los voy a mostrar. A ver, chicos, de primera instancia les platico que esta es una tela mucho más fresca, menos pesada, ¿vale? Y les platico que de aquí me ajustó bien, pero de esta parte siento que sí está amplia, ¿vale? Este se supone que tendría que ser como más pegadito y de igual manera ahorita les voy a mostrar el pantalón. Este fue uno de los que más me gustaron, de los que trajo Ramal. Y ahora sí, me voy a poner el pantalón. Les platico que el listón o la jareta se perdió en el camino, nunca llegó, pero pues les voy a mostrar. Es que les platico, tengo dolor de espalda, entonces cuando me agacho, voy a que duela. Entonces, si me ven ahí como sufriéndole, pues ya. Bueno, a ver, déjenme levanto esto para que ustedes vean. Ay, esperen, esperen. Miren, esto va así, ¿vale? Pero el listón que les digo, se jala y esto se acomoda. Este lo voy a tratar de meter en mi legging, ¿vale? Para que no se caiga. Pero, miren, quiero que vean que está como agombachado de aquí, como tipo aladín. No sé si se ve, déjenme ver si puedo aumentar la luz o el brillo. Ahí estamos. Miren, este por ejemplo, este va así. Bueno, este se supone que va hasta abajo, ¿vale? Y es que creo que como lo atoré, por eso la llega como hasta abajo. Y luego como traigo el mayor. Pero, bueno, este se supone que va así. Y cuando, pues, está bien entallado, pues, se alcanzan a ver como las curvas. Y me gusta mucho de estos pantalones que te hacen ver así como que agombachada de abajo. Como que te hacen ver así como que ¡pum! ¿No? Me gusta mucho eso. Y estos, pues, de igual manera, mi suegrita me mandó un payal. Que es como algo que se pone aquí en el tobillo que les voy a mostrar. Con el payal, el curti. Este es la dopata, ¿vale? Como les comento, esta dopata, pues, es como para darle el estilacho. Pero, a ver, no sé, ustedes qué opinan, qué piensan, cuáles han gustado más. Ahora vamos a sacar la foto para la portada del video. Así de ¡ah! No, pero que se ve el pantalón. A ver. Así de ¡ah! Y con esto, chicos, les parecerá raro, pero muchas mujeres y hombres bailan bangra con este tipo de pantalones. No sé si fijan el payalía bangra del que está así, así, y este... Y luego se agachan y se tubenazan así, ¿vale? Así lo usan, así andan por la casa cómodamente, pero se baja. O sea, eso es lo que a mí de repente no me gusta. No sé cómo las mujeres y mías pueden andar con el tiempo con este. Porque de repente vas así, así, y haces las cosas. Luego están haciendo como los rotis, así, con esto. Y a mí se me cae. Incluso en el templo, en los templos hijistas, que es donde te tienes como que cubrir. Te dicen que pongas esta parte así, una parte cortita, y una parte como más. Así. Y así andas, ¿no? Entonces yo vas así. Pero cuando te tienes, digamos, o sea, este brazo no lo puedo... Yo siento que no lo puedo mover porque se me cae. Entonces, cuando llegas a donde está el libro sagrado, los que hayan visitado un templo urduara, cuando te agachas, siempre te agachas así. Y la haces así. Pero hay veces que esto se me cae, ¿vale? O hay veces que le pones la mano así y ahí ya se te cayó. Entonces, pues, no soy experta, ¿ok? Hay veces que también me cuesta mucho trabajo. Y hay otras mujeres que usan esto así. Bueno, algo así, ¿vale? Pero, como pueden ver, a mí como que... No sé si esto tiene que ir atrás de la oreja. Así. O sea, no sé. No sé. No sé cómo ellas lo usan porque incluso pueden ver que hay mujeres manejando scutty o la motoneta. Van todo el tiempo así, ¿no? Así de... Van todo el tiempo así. Para que el polvo no les destruya el maquillaje o el cabello o el aire o el polvo no quede en la piel. Pero, madre mía, que si yo fuera manejando así... Vean, o sea, a mí se me cae, ¿no? Y esto me iría distrayendo muchísimo. Pero muchísimo en el camino, ¿no? Pero, como les digo, para vestirse como india nativa... Siento que eso ya lo tienes que traer desde muy chiquito para saber portar los trajes típicos, ¿saben? Sí, siento. Y hay algunas mujeres que pueden hacer esto, que suelen hacer como algo aquí y se lo amarran de igual manera como acá. Y así lo usan. Que también se ve padre, se ve bonito, ¿no? Les digo no en todos los trajes. Pero yo he visto... Bueno, chicos, yo con esto me despido. Este fue el último que me mandó mi suegrita. Cuídense mucho. Si te ha gustado alguno, déjamelo en los comentarios. Si no te ha gustado de igual manera, ¿cuál crees que se vea mejor? Y, bueno, ya te dejé tarea también dentro de este canal, ¿vale? Si tienes algún nombre que quede con esta comunidad, por favor, déjamelo aquí en los comentarios. Si te has probado algún tipo de este tipo de ropa y que sepas, no sé, Oye, Pau, ¿qué te equivocaste de aquí en el nombre? Tú déjalo aquí. Yo no soy experta, como les digo, ya tiene alrededor de unos cuatro años que no voy a la India. Entonces, el no estar en constante convivencia con mujeres, pues se te va olvidando. De repente, el cómo se llaman las cosas, cómo se llaman las cosas. Pero, bueno, yo ya te mostré algunos tips de... O ya te dije algunos tips de cómo se usa la ropa India. Pues, yo me despido, chicos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Te mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y espero que lo hayas disfrutado. ¡Bye!